Entonces, antes de poder hacer una reunión, quisiera saber con qué profesionales técnicos me encuentro en obra. No sé si hay por parte de la empresa, en primer lugar. ¿Algún profesional? Ah, mi personal. Está como asistente de obra. ¿Su nombre? Jonathan Luis León Altamirano. Asistente de obra, ¿no? Sí. ¿Y quién más aparte de la empresa? Acá la ingeniera Evelyn. Seguridad. Seguridad. Evelyn Balcazar. Evelyn Balcazar Roda. ¿Tienes seguridad, no? No, en el área de seguridad. Somos, en el área de Somos. Aquí está nuestra enfermera. ¿Y ya? Sí, vamos a mandar el terreno. La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Cutervo visitó a la comunidad de Moñuño con la finalidad de verificar los trabajos del proyecto de agua y saneamiento en esta localidad. Esta obra se realiza con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población de esta parte de la provincia. Cabe indicar que el gerente de infraestructura se reunió con el supervisor de obra, el ingeniero residente y beneficiarios, a fin de exigir que la obra se ejecute de acuerdo al expediente técnico. Se hizo la inspección, la coordinación, se habló con la parte técnica de la supervisión y la parte técnica de la ejecución. Si bien es cierto, dentro de todos los procesos, de toda obra que se hace, hay ciertos percances. Entonces, nuestra oposición de nosotros es dedicar que las empresas y los servicios hagan sus trabajos conforme dice el expediente técnico. En ese sentido, la supervisión de obra, después de ver prácticamente el concreto que se había vaciado en los muros de los reservorios, no se veía en el día a día de manera homogénea. Entonces, se procedió a hacer la corrección y se hizo la demolición correspondiente. Desde la cimentación, hemos podido observar que prácticamente se ha puesto nuevo material en el tema de cimentación. Para esto, hemos sugerido tener una corrección más directa con los profesionales de campo. Y siempre que realicen trabajos de obras de arte, nos hagan de conocimiento para nosotros a través del área técnica, designar un profesional para que verifique que se cumplan con las especificaciones técnicas que dicen en el expediente técnico. Por otro lado, los beneficiarios indican que, como todo proyecto, durante su ejecución existen algunas dificultades, pero a la fecha, gracias a la coordinación oportuna de las partes involucradas, ya se han logrado subsanar. Además, instan a la población a no dejarse sorprender por informaciones malintencionadas de ciertas personas. Cada publicación que se hace o cada prensa, estamos agradecidos, pero lo que tiene que es hablar lo justo, no sacar cosas que no es, a la legalidad del día tienen que ser cosas que se hacen en realidad, porque eso nos hace también a nosotros un daño como comuneros, como ciudadanos, porque de todas maneras tiene que darse un informe como es de vida. Yo de mi parte le agradezco muchísimo a nuestro señor alcalde, que siempre se preocupó desde un inicio, él conoce, sabe nuestra preocupación que hemos tenido desde hace muchos años, y yo agradezco desde acá, que pues siga continuando en su trabajo, en su labor, y siempre y cuando haga poder bienestar en nuestra comunidad, de todas las comunidades, porque en nuestras comunidades hay muchas necesidades, y siempre nosotros como comunidad nos sintemos orgullosos de que un día se va a hacer el anhelo de nuestra agua potable, que es la mejora para todos los ciudadanos. Por su parte el supervisor de obra ratifica su compromiso a seguir velando a que cada una de las actividades que comprende este proyecto se hagan de la mejor manera. Nosotros estamos de manera permanente aquí con el asistente, salvo en algunos días que tengo que ir a la ciudad de Cutervo a tramitar alguna documentación, pero después nosotros nos encontramos de manera permanente, y es por eso que nos encontramos sorprendidos con esto de las noticias de las redes, pero como le digo, nosotros hemos tomado acciones de manera oportuna, esa noticia que está circulando actualmente, prácticamente es una noticia pasada, como verán el reservorio se demolió en su totalidad, y ya estamos nuevamente construyendo, ya estamos en parte la cimentación. Cabe recalcar que en este lugar se construirá un total de 98 unidades básicas de saneamiento, compuesta por un baño completo, el cual contiene un inodoro, lavatorio y ducha, con su propio sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales. Además se construirá una captación tipo manantial, muro de contención, reservorio, línea de conducción, red de distribución y conexiones domiciliarias.